Pues cierto, había una vez en un hospital materno Sí, de niños No nacen adultos, p******o Pero hay adultos que atienden, güey Habla del hospital infantil, ti No seas mamón ¿Con quién que le hablas? Ok, estaba en una sala de parto Estaba el gisnecólogo Que es el que recibe Sí, 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 ¿lo ves? 45, 1, 9, 10 No es americano, güey Es el que recibe el, you know Puge, señora, puge Estaba el gisnecólogo Y el anestesiólogo Y el enfermerólogo Y todos los ólogos que están ahí Saca al bebé Y sale una cosa El huerco con un Ahora cuenta yo La verdad Imagínate que un bebé Pero con una madre de este tamaño El doctor lo sacó Y dijo Ay, lo dio p****o mal Y la enfermera se dijo Mire, doctor Esta enfermera le valió mal Pero era nomás Ay, cuesta p****o mal Este huerco, cabrón Mira Cuesta p***o Ay, cabrón Donde le levantó así Le levantó la patilla No tenía Ah, chinga Doctor, el niño nació sin Es muy peligroso eso Necesito Vayan al quirófano Llévense al niño Díganle al doctor Que le pongan el anillo Pues el, 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 no Es chumare Lo pusieron Chumare Pasaron el elevador Subieron al quirófano Pasaron Las puertas que se abren Estaba el güey Tirando barra con madre Leyendo una revista ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una emergencia, doctor ¿Qué, qué pasó? Y destapó al niño ¡Olu! ¿Y qué quieren que le haga? Dijo el doctor Dice el doctor Que si le ponen p****o Dijo Ah, chinga Póngaselo usted ¿Y el garzajero? ¿Creyó que...? Sí, no Ya, no Explíquese Me gusta ese No, madre Buena ¿Sí la canción? Sí, sí Ya entendimos todo Ahorita que dije El gisnecólogo Me acordé de uno que Una señorita Bueno Eso decía ella Que era señorita ¿Cuál gisnecólogo? Normal Como cuando las señoritas Van a gisnecólogo Dijo Señor gisnecólogo Mire, yo soy señorita Tengo cuarenta y nueve años El gisnecólogo no dijo nada Pero pensó Dijo No mames Cuarenta y nueve años A los cuarenta y nueve Ya está por accidente Se va a haber sentado en un p****o Pero la ética profesional Le dijo Oh, ok Señorita Dígame ¿Y cuál es el problema? Dijo Mire, señor gisnecólogo Lo que pasa es que Últimamente En mis periodos menstruales Estoy notando Que están saliendo cosas Que antes no salían Y no sé si sea muy normal O como ¿Qué está saliendo? Señorita Me están saliendo como Cángululos ¿Qué me están? Cángululos Cángululos ¿Qué me están? Cángululos Cángululos Como pellagos con sangre, doctor Que no sé si Si sea muy normal eso O es algo grave, doctor Dijo el gisnecólogo ¿En este momento Usted está en su periodo? Dijo No Ay, señorita Señorita Dijo Necesito que usted venga Cuando esté en su periodo Pues necesito ver ¿Qué es lo que está pasando? Por favor Regresó a los 15 días Regresó la sidonita Fue con el doctor gisnecólogo El gisnecólogo La colocó en esa camilla Muy chistosa Que la mayoría de las damitas Ya saben a cuál me refiero Es una camilla Un poco más corta De lo normal Con dos palos así Y una su Que le detienen las piernas De manera que Quede Over here El área El área de examinar De donkey La señorita Un poco descuidada Yo creo que por eso Era señorita El doctor Tuvo que sacar De su bolsa Trasera Un peine Para hacerle Como el botija Sansón Nomás le faltó El Cachetadón Después tomó Una especie De charola De aluminio Que era una charola De aluminio Y con unas pinzitas Delicadas Así le sacó 12 pellejos Con sangue De joven Y dice ¡Gracias doctor! No sé señorita Nunca había visto Este pedo No sé Déjame revisarlo A lo mejor Falte de esa clase No sé ¿Qué pedo? El doctor Gisnecólogo Estaba lavando Todo ese pego Se regresó Con la señorita ¡Es grave doctor! ¿Qué grave Ni que la chingada Señorita Son calcamonías De plátano De una frutería Me gusta Lave usted bien La fruta Señorita Con la uña Quítele Así la La calcamonía Porque La fricción Hace que La fricción No hombre No mames Ay cabrón No mames No mames No mames Gracias.